Oye, y este, algo les iba a preguntar de, de, este hombre trae hongos, yo lo vi hace rato que estaba, trae hongos ahí, se los van a pegar a todos. Yo me los quité, yo me los quité. Ya él los quitó. No, ahí los dejaste ahí. Es que andando, no hay sentido, pero. Sí, trae hongos. Andando en el río Medellín, ande poniendo a pescas en el río Medellín y ya está, ya está muy sucio. O sea, apenas lo están limpiando. Pero ahorita le vi y sí traías hasta como humosito, te podrías sacar un buen humus de ahí, eh. Que no es bueno. Eso. Bueno, este me lo guardo al rato y lo voy a sembrar ahí en el cultivo. ¿Qué nos van a bailar? La pollera colorada. La pollera colorada. ¡Jubia, jubia, colombiana! Cumbia Pollyenegrita Con su pollera colorado